No se lo merece, pero así es la vida de Cruel aún para aquellos que a lo largo de su carrera se caracterizaron por su disciplina y empeño en lo que hacen. Hoy le tocó al capitán de la selección hondureña, Denil Maldonado, quien se quedó con las manteles puestos en Los Ángeles. Pese a que ya había una promesa de contrato, Maldonado sigue sin consolidarse en el fútbol exterior. Sus experiencias en Chile, México y Estados Unidos han sido un completo fracaso. No porque su rendimiento haya sido malo en las oportunidades que le dieron, que fueron muy escasas. Sino porque no lo tomaron en consideración para un eventual vínculo duradero, aunque diera todo en los partidos que le apoyaran. Una lástima que por este equipo, Maldonado no acatara el llamado de la selección para la Copa Oro de junio pasado, pero así es la vida. Los Ángeles ya perdió la final de Conca Champions y la de la MLS en un mismo año y buscaban culpables. Ahora Motagua debe buscar otras opciones para Maldonado, por quien tenían la certeza que recibirían más de 20 millones de lempiras por parte de Los Ángeles si se hubiera concretado el fichaje. Pero al final de nada sirvieron los halagos reiterados de leyendas como Giorgio Chialini hacia él. Hay ofertas en el fútbol gringo, pero a ver qué ocurre con Denil. Y por otro lado, el hombre del momento en el fútbol hondureño es el goleador de las Águilas, Agustín Ousmendi. Sus 23 dianas distribuidas entre Liga Nacional y Copa Centroamericana en apenas unos meses, le vuelven un jugador apetecible en todo Centroamérica. El éxito de Ousmendi con el Motagua es indudable. Más allá de quedarse fuera de la Champions al perder el repechaje contra Zapriza, están a dos duelos de alzar el título de Liga Nacional, si llegan a vencer Olimpia y así acabar con la hegemonía de Troglio en Honduras. A Ousmendi es gustado en el fútbol tico, ya la Juelense estaría poniendo sobre la mesa una cifra jugosa para convencerlo de rescindir su contrato con Motagua antes de tiempo. Le quedan seis meses de contrato a Ousmendi, pero si su agente, que ya vimos que le encanta la plata, como denunció en su momento, Samuel García de Lolancho FC, probablemente estaría viviendo sus últimos días en el fútbol catracho.